Cuando el calor y el color de un pueblo se transmiten, desaparece la geografía. De noche o de día el cielo brilla, muy brillante, nos ilumina con música y palabras que no saben de fronteras y el ritmo frenético o cadencioso se nos mete en el cuerpo. Les doy solo un adelanto, hay algo de Caribe en todo esto. Bienvenidos, hay encuentro en la cúpula. Recuerdo su aparición en la escena musical argentina cuando todavía no había terminado el siglo XX. Elegantes, coloridos, frescos, divertidos, enfundados en ritmos tropicales. Un hombre y una mujer, ella y él. Ella, perfumada por los mares del Caribe y él, bruñido por los bronces de la noche. Juntos cantaremos y bailaremos. Les presento a Mimi Maura. Allá de donde vengo yo, había un héroe caíno. De las mujeres, se apropió y emprendió su camino. Con su canoa navegó, burlándose del mar. Hasta que vio la tierra para soñar. Los niños y hombres y mujeres, lloraban de soledad. Una ave azul, de ellos se ha piado. Mil mujeres talló. De una rama, así el mito nació. Aún se escucha un lamento que llama con un llanto en la voz que a la lluvia invito. En una isla las dejó, a las mujeres tallinas. En Amazonas, ellas se convertirían. Los niños y hombres y mujeres, lloraban de soledad. Un ave azul, de ellos se ha piado. Mil mujeres talló. Mil mujeres talló. De una rama, así el mito nació. Aún se escucha un lamento que llama con un llanto en la voz que a la lluvia invito. Y la lluvia cayó. Mil mujeres talló. Mil Aquilas Peoria. Haciendo. ¡Hanетсяura. Filetín. Mil ejercicio. Mil Serres de San Flores de San Flores de San Flores de San Flores. Mil si salgues. Mil Марí Azazebla. Mil Nadriol. Palapá". Mil謝謝. El recuerdo que tengo era la música de mi viejo, que era música de los años 50, así de los 60. Así tipo música de song, como el song latino. ¿Y eso sonaba continuamente? Eso es lo que, yo tenía un disco de él y lo escuchaba muy seguido. Era mi disco preferido. ¿Y cómo es esto que cantabas prácticamente antes de hablar? ¿También fue así? Sí. Bueno, mi mamá me dice, yo no me acuerdo, pero... Tengo un leve recuerdo de una vez que me paré a cantar adentro de un colectivo y que todo el mundo se quedó callado. Y dije, bueno, nadie me dijo nada, yo seguí cantando. Puede ser que tuviera unos tres años ahí. Ese es el recuerdo que tengo de pequeña. Y después tu familia se mudó a Chicago. Y en Chicago tu padre tenía o trabajaba o tenía nightclubs, o sea, lugares de música, lugares de la noche. ¿Olfateabas algo? Sí. Mi mamá ayudaba en la limpieza. A él lo ayudaba porque él tenía clubs donde él mismo cantaba. En un momento él dejó el show business, lo dejó un poco por el lado. Entonces lo que él hizo fue armar su set adentro de un club. Entonces lo tenía que ir a ver a él en su negocio. Y por lo tanto yo iba con mi mamá durante el día y ayudábamos un poco con la limpieza. Nos encontrábamos dinero por ahí y otras cosas. Y prendíamos la discoteca y bailábamos. Me acuerdo que también tenía un órgano así como con muchas teclas de muchos colores. Así que podíamos poner música y cantar así tipo karaoke también. Era divertido. Yo lo veía del lado de que era divertido. Tenía una discoteca para mí sola. Nombras entre... Bueno, aparte de la influencia de tu padre, de Acevedo, la influencia de La Lupe. ¿Quién es La Lupe? La Lupe es una cantante cubana muy reconocida y muy querida en Puerto Rico. Fue una influencia para mí. En los 90, en realidad, yo la empecé a escuchar. Todo el mundo decía que estaba bien loca. Así que yo dije, bueno, deja ver quién es esta señora. Y tenían razón, bien loca. Bueno, en realidad, creo que estaba más fuera de su época, quizás. La gente no la entendía. Porque su locura era que estaba llena de energía. Era su manera de interpretar. Así que yo creo que sí ha sido una influencia en mi vida. Y para Rodman, ¿quién es La Lupe? Vos sabés cuando nos fuimos a vivir juntos en enero del 96, después de estar de un par de años haciendo unos amigos por correo, por carta. Mandamos cartas. Lo hacíamos en el 94. Cuando fui a vivir a su casa o la casa que ella había alquilado, veíamos qué discos teníamos en común y qué nos gustaba. Y entre lo que no me gustaba definitivamente era La Lupe. Porque la encontraba demasiado. Para que no escuchen a La Lupe, vayan y escuchen. La primera audición es tan bestial esa cantante. Que saca eso. Y un día hice clac. Y entendí. Entendí cómo podías cantar así. La tipa se sacaba los anillos y se los tiraba a la cámara, se sacaba los zapatos y tenía una fama de altísimo reviente que parece que era infundada, que realmente no es que ella era tanto así. Era mal llevada. Lo que pasa es que era una época de grandes cambios. Estamos hablando de 69, 70, 71. Sí, estaba con la santería. Entonces hacía cosas que tenían que ver con la santería. Y siempre me causaba gracia porque ella contaba cuando le preguntaba al papá a Mike Acevedo, a su padre, acerca de La Lupe, porque Mike conocía a muchos de esos cantantes. ¿Cómo hacía? Y no decía nada. ¿Cómo era La Lupe? O sea que dejaba sin palabras. Pero sí, buscábamos qué cantante teníamos en común y Billie Holiday era la cantante. Las cantantes jamaiquinas eran las que nos gustaban para hacer rocksteady y reggae juntos. Pero La Lupe era como terreno difícil. Para mí yo le metía a Black Flag, Hardcore Punk y ella me metía a La Lupe. Y así era la batalla. ¡Qué tal! Te va, mi socio, vaya tranquilo y no vuelva más. Yo no lloro más y si se quiere ir, que se vaya. Yo no lloro más y si se quiere ir, que se vaya. más y si se quiere ir que se vaya. Si te quieres ir pues vete, a quedarte no te obligo, más piénsalo bien mulato, sufrir será tu castigo velé. Yo no lloro más y si se quiere ir que se vaya. Yo no lloro más y si se quiere ir que se vaya. Por tu amor lloré bastante, lloré para llenar un río de boba, pero de hoy en adelante, de los amores me ríe bien. Yo no lloro más y si se quiere ir que se vaya. Yo no lloro más y si se quiere ir que se vaya. Yo quiero mientras me quieren y si me olvidan me olvido. Que yo no tengo la culpa de ser como siempre he sido. Yo no lloro más y si se quiere ir que se vaya. Yo no lloro más y si se quiere ir que se vaya. Yo no lloro más y si se quiere ir que se vaya. Adiós. Así como lo ven, esta mujer tenía una banda de heavy metal. Sí, alarma. Contame un poco tu metal. Yeah, baby. Yo en los 80, tenía una hermana mayor, tengo una hermana mayor, que me empezó, o sea, pasé a los 15 años a empezar a conocer gente en la música y a tener bandas. En vez de irme al cine con los amigos a los 15 años, en realidad me iba los fines de semana con mi hermana y tocaba con los amigos de ella. Así que empecé a tocarla muy chica y alarma, vino después, fue como la cuarta banda que tuve. De mujeres. Que eran todas chicas. De mujeres. Todas mujeres, sí, y pudimos girar un poco. Estuvimos por Los Ángeles, Nueva York, Tijuana, Miami y Puerto Rico. Y era una rareza en esa época, no sé si todavía lo es una rareza, pero era una rareza que hubieran todas mujeres en un grupo rockeando fuerte. La gente se quedaba así. Nadie aplaudía ni nada. El caso es que Sergio la conoce en esa época, ¿no? Claro, como una cantante de metal. En un concierto o en un festival donde los fabulosos Cadillacs actuaban, estaba también alarma. Exactamente. Y te cruzaste con la mini metalera. Era heavy metal. Era espiritualmente heavy metal. Sí. Pero era de tachas y cueros y todo eso. Era más plan una mezcla de Janis Joplin con Chrissy Hynde. Una cosa así, como rockera. Hippie. Hippie, pero no muy convencida del hippismo. Era un hippismo como por si acaso. Tampoco era la mano tachas metal Motley Crue. Era como un intermedio extrañísimo. Sí. Y, en verdad, el primer momento que la vi cantar con el arma era muy sorprendente. Pero era un grupo de chicas. Sigamos con los Cadillacs a Puerto Rico por primera vez. Y una de las personas que nos llevaba, que era asistente de la producción, me dice, yo soy manager de un grupo de hard rock de chicas. Automáticamente todas las caras de los Cadillacs se dieron... ¿Cómo? Meta. Queremos conocer a las chicas metaleras de Puerto Rico. Pero nos hicimos amigos y continuamos esa amistad por carta. Por carta. Eso lo habías comentado hace un rato. ¿Y cuánto duró esta relación epistolar? Un par de años largos. ¿Año y medio habrás dorado? O quizás un poquito menos. Yo en el 96 fue que llegué a la casa y no nos separamos como por diez años seguidos. Ni un día. Ni un rato. Nunca. Como once años. Sí. Una cosa así fue. De hecho, cuando vienen a Buenos Aires y comienzan a actuar con el proyecto Mimi Maura, ¿estabas embarazada? Sí. ¿Ya estabas embarazada? Año noventa... Noventa y siete. El primer show va a ser con la panza. Tenía panza de meses. De siete meses, sí. ¿Qué impresión te causó entonces? Hablábamos de 1997, el circuito donde ustedes tocaban. ¿Cómo te impactó Buenos Aires en esa época? Porque, bueno, vivíamos una efervescencia prácticamente natural. Divino. De verdad que yo quedé encantada cuando llegué porque soy de una isla, una isla pequeña y me gusta el rock, me gustaba mucho el rock en esa época y de momento ver un periódico, no sé si se llaman, diario, con toda una sección larga de todas las bandas que tocan en una noche. Era para mí alucinante, no lo podía creer. Y, bueno, con Sergio pudimos irnos de rockeros por ahí a conocer grupos y íbamos a la luna. Sí. Vimos unas bandas increíbles en un momento interesante que fue, viste, la segunda etapa de los noventa. El primero fue rearmarse después de la crisis. Y llegamos a un momento de gran, como de florecimiento, donde todas estas bandas como Masacre, Pez... Vimos un montón de bandas emergentes, ya Masacre era anterior, pero vimos un montón de bandas en un momento súper bueno. Y ahí empezamos con mi obra. Se puede decir que es el fin de los tiempos, siempre lloviendo. Y acá está. . . Y la luz de la mañana, derrama su belleza. Y ahora puede pasar entre las nubes en el... Todos los días son. Todos los días de sol Oh, 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 oh Mira hacia el cielo Busca las estrellas Quédate en escorpión Justo bajo antares Y la luz de la mañana Derrama su belleza No importa la tormenta Entre las nubes se ve Todos los días de sol Todos los días de sol los días de sol Así es que ya se le d pantry Todos los días de sol 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 De un día de sol Lo recuerdo Sonaba mucho Nosotros lo tocábamos mucho En la radio Hasta entonces creo La cara visible era Mimí Vos estabas en la banda Si bien era como un grupo Era un proyecto grupo ¿Cuál era tu rol en ese momento? Eras el director musical Digamos de alguna manera Y la mandabas a ella al frente Por decir No, no fue así, fue en alguna forma sí, en otra no. Yo lo que hice fue, yo tenía unos amigos, que son mis amigos todavía el día de hoy, Fernando Richard, el baterista de los Cadillacs, junto con Martín Aloé, Maneco, muchos de los chicos que se habían ido tocando con nosotros, yo sabía que ellos podían tocar fácilmente la música. Yo no tenía que hacer el rol de director musical contratando sesionistas, algo que nunca hacemos y nunca haremos, eso de vení, te pongo en la parte, toca y andate. Entonces una idea que yo tuve fue hacer una banda que funcionara como una banda, pero con una cantante, no un grupo, sino una orquesta con una cantante, a la vieja usanza. Es cierto que Afo Verde, conocido productor de la escena musical latinoamericana, se le ocurrió que hicieran una especie de dúo Pimpinela, pero ustedes no agarraron viaje. ¿Quién lo dice? ¿Vos o yo? A través de la figura de Mimi hubo muchas ideas locas, porque era la primera vez que apareció una cantante así. Esa fue una idea, una de las ideas que por suerte no hicimos caso. Bueno, parece que hay una escena rock, yo no sé si punk, pero con ciertas reminiscencias punk, en San Juan de Puerto Rico, ¿es así? Es muy llamativa. Es notable, ¿no? Es una isla en la cual, la isla viene produciendo música desde hace cuánto, muchísimos años, de la bomba y la plena de los años 40, 50, y ahí pasó el bugalú y la salsa y el reggaetón, y sale de una islita que es 100 millas por 35. Y esa misma cultura continúa el día de hoy, fíjate, cultura profética, Calle 13, Mimi, son gente que sale de bares increíblemente pequeños, con una cantidad de talento per cápita exorbitante. Y yo cuando volvieron los Cadillacs, una cosa que yo le dije a Mimi es, no compramos ni casas ni autos, vamos a vivir a Puerto Rico. Y porque yo veía que la escena ahí, para hacer cosas, era fantástica. Y desde Puerto Rico fue que fuimos a Jamaica, fuimos a Japón dos veces, fuimos a Nueva York, y tenemos bandas estables en cada lugar donde vamos. Y esto sucede generalmente en una isla porque uno imagina, la música es un poco la tierra donde se toca y donde se canta. Y la isla es como un lugar que tiene unos límites muy precisos. ¿Es común en otras, lo han visto en otras islas? ¿Sucede esta cosa tan heterogénea? No, no lo he visto en otro lado, igual que Puerto Rico. Igualmente sé que en el Caribe hay mucha música, y muchos lugares donde la gente toca, especialmente la salsa y el jazz. Pero en Puerto Rico ves a los mejores músicos tocando en la calle, y la gente les pasa por el frente y van a comprarse una cerveza, y tiene como que la música, no sé si la misma gente se da cuenta de lo valioso que es, porque como está tan metido ya en la cultura. Quienes viven en tierra grande tienen siempre el sueño del mar. La pregunta sería, ¿qué es el mar para vos que tenés el océano siempre acá? Es todo. Es lo que me quitan los miedos, las expectativas. O sea, me da mucha paz el mar, porque te vuelve a ti mismo, de que eres una cosa chiquitita, y en la inmensidad del mar te hace sentir que no tienes que preocuparte tanto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, ¿y en qué andan con Siempre Eterno y Los Sedantes? Nosotros somos gente básicamente muy inquieta, entonces los músicos no sentimos o no deberíamos sentir la atadura de un estilo. Y nosotros hacemos lo que nos gusta, que parece algo muy sencillo, pero los tiempos que corren no es muy sencillo. Y como a nosotros no nos importa nada, ni la industria, ni la fama, estamos esto por la gloria de la música. Y entonces hacemos un grupo de punk rock como el Siempre Eterno, un grupo de post-punk medio extraño como Los Sedantes, sin batería. Y siempre tenemos a mi misma obra que es la que nos lleva por el camino de la luz. Y de las flores. Exactamente. Y hay un ir y venir tuyo. Cuando te conocí Cadillac, fabulosos, Cadillac 57 creo que eran, eran pequeñísimos. Y eran una banda pequeña también, aunque eran muchos. Y llegaron a ser mega banda. Y después te metiste en todos estos proyectos, Cienfuegos, Mimimaura, donde ese tenor de mega bajó otra vez a la escala humana. A ver las caras, a los pubs, a los lugares con pocas. Pero volvés a Cadillacs. O sea, es que vas y venís. Seguís siendo un Cadillac. Sigo siendo un Cadillac. Aunque en estos shows los últimos seis meses no estuve. Básicamente porque el disco que se editó era un disco muy de Flavio y de Gaby. De Vicentico y de Flavio. Yo preferí dedicarme a esto que ven. Pero sigo siendo parte de la familia Cadillac. Y con mucha alegría y mucho honor de pertenecer a esa desalmada banda de degenerados. Siguiendo la luna no llegaré lejos. Siguiendo la luna no llegaré lejos. Tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna y su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Tan solo es la forma como caminas Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por mucho bajaría el sol Como un día en el mar Esto parece verdad para mí Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Que hayas engañado a este corazón Siguiendo la luna no llegará lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la empadrugada Mi casa brillaba Mi casa brillaba Mi casa brillaba Cruzando ese mar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Te juro que cambiaré Te juro que cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Como yo bajaría el sol Como yo bajaría el sol O me sentiría en el mar Esto parece verdad para mí Esto parece verdad para mí Esto parece verdad para mí La recuerdo potente, peleadora, picante La veo hoy más calma pero con las mismas ganas y obsesiones La sospecho divertida, muy divertida Y la siento como siempre comprometida Con ganas de comerse el mundo y de ser profeta en su tierra En la cúpula con ustedes Alica ¡Aplausos! 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 Se fue de su país! Se fue a Uruguay Ahí conocí a mi papá Y bueno, yo soy una mezcla de ellos dos Y vinimos a vivir acá en Argentina Así que somos como un mix latinoamericano itinerante Te conocí cuando eras una desfachatada Allá a mediados de los años noventa Con actitud María Marta A mi me rebota pero a vos te explota ¡Qué tema! Y unas palabrotas A mi me encantaba en aquella época que sonaban fuertes. ¿Cómo fue tu contacto, tus primeros contactos con la música, con la creatividad musical? ¿Cuándo empezaron? Bueno, lo primero que escuché, que la música de la que me enamoré, fue el rap en la radio. O sea, se ve que en esa época estaba de moda o no sé, y escuché una canción de un rapero que se llama Mellow Manage, se llamaba Mentirosa la canción. Era una canción así muy light, de letra y eso, pero como que el ritmo me encantó. Y bueno, fui escuchando, buscando. En esa época no era tan fácil de conseguir, no había internet. Entonces, bueno, me iba a Ituzahingó, que había alguien que tenía discos que me podían llegar a gustar, a ver a Zategui. Y así era como que aprendía de música y me recorría el conurbano bonaerense. ¿Y cuántos años tenías entonces? Y cuando escuché por primera vez tenía como 12 años, pero toda esta búsqueda musical y todo duró como hasta los 18. ¿Y cómo, cuándo empieza la, sobre todo para contarle a quienes no te conocieron o no las conocieron, la aventura de Actitud María Marta? Bueno, empezó, nos conocimos con la otra chica de Actitud María Marta, Malena D'Alessio, y bueno, yo traía una remera de Public Enemy. Entonces, ahí como que empezamos a hablar, también empezamos a escuchar música y a armar de a poco las canciones que se convirtieron en un disco. Todo pasó súper rápido, terminamos firmando contrato con una compañía discográfica, sacando disco, tocando, todo así como muy boom. Un disco sacaron. Un disco. ¿Y cómo te volviste combativa o tan combativa? Porque estaban re enojadas en esa época. Lo que pasa es que era una época muy particular. Los 90, o sea, había pasado justo lo de las leyes, el indulto y todo eso. Malena es hija de desaparecido. Entonces, fue como, eran muchas cosas que teníamos para decir. Entonces, salieron en ese disco y con toda la furia. También la canción esa que me decías antes habla de la discriminación, que existían los boliches cuando vos ibas a bailar, que te discriminaban por la ropa, por el aspecto. Y bueno, también éramos súper jóvenes y salimos así con todo, como sin filtro. Oye, mi amiga. Oye, mi amiga. Creo que estás confundida ¿Para qué lado estás llevando tu vida? Que no te das cuenta Tu cuerpo lastimas Y que tu mente no volverá a ser la misma No te has fijado en el tiempo malgastado Metiéndote veneno en tu sangre intoxicado Te has ocultado, has mentido y engañado Olvidaste a tu familia y a todos tus hermanos Hago un llamado para tu reflexión Que vaciles conmigo la letra de mi canción Hago un llamado para tu redención Camina conmigo en piso Once again Once again I pick up the microphone Once again, yo Oye, mi amiga. Creo que estás confundida ¿Para qué lado estás llevando tu vida? Que no te das cuenta Tu cuerpo lastimas Y que tu mente no volverá a ser la misma No te has fijado en el tiempo malgastado Metiéndote veneno en tu sangre intoxicado Te has ocultado, has mentido y engañado Olvidaste a tu familia y yo Hago un llamado para tu reflexión Que vaciles conmigo la letra de mi canción Hago un llamado para tu redención Camina conmigo en piso Que ando a Babilón Cree en ti misma Abandona el sufrimiento Amígate con ya Será tu sustento Y en las entradas y salidas Estos tiempos Pura bendición Sentirás lo que siento Once again Ya es the most Dime dos guays Dos guays Dos guays Rasta para Ibai strength to fight Mamma omiga Ibai strength to fight Rasta para Ibai strength to fight Mamma omiga Ibai strength to fight Alica pon de mic Pa Buenos Aires viene a cantar Toda la gente del lugar Quiero saber Cómo están Decime yeah Decime yeah Decime yeah Decime yeah Once again I pick up the microphone Once again I'm telling you It's the most Once again I pick up the microphone Once again I'm telling you It's the most And I pick up the microphone It's the most I'm telling you It's the most I'm telling you It's the most Muchas gracias ¿Cómo fue el proyecto de transformación después del disco de Actitud? María Marta, casi inmediatamente se separan e inician carreras solistas. ¿Cómo viviste esa transición hacia, bueno, a dejar la compañera y a trabajar en soledad? Fue como, lo que más me costó fue trabajar en forma independiente. Yo sabía que, bueno, que estaría, decía, bueno, ahora que voy a empezar sola me gustaría hacerlo de forma independiente. Admiraba muchísimo lo que hacía Fan People con su movida independiente musical. Entonces dije, bueno, ahora que voy sola voy a hacer algo parecido. Y así hice, ¿viste? Fui, me fabriqué mi disco, mis propios volantes. O sea, todo siempre muy autogestionado. Y me costó bastante, me costó mucho. Hasta que, bueno, se fueron armando como redes entre países y la gente nos fue conociendo. Y, bueno, ahora pasa que tocamos y iba gente. Pero, bueno, al principio no iban muchas personas. Y también hay como una conversión al rastafarismo, de alguna manera. Alika, ¿adoptaste el nombre Alika? Sí. Es Alicia. Claro, mi nombre, el que me pusieron mis papás es Alicia. Alicia. Y Alika en etíope. ¿Y cómo se da? ¿Qué te sorprende? ¿Qué te subyuga del mundo rastafari, del reggae y de la cultura etíope? No, me pareció como muy similar a la realidad latinoamericana. O sea, lo que se vivía en Jamaica, ¿no? El tema de la sociedad. O sea, los políticos corruptos, era lo mismo acá que allá. Quizás también acá se vive discriminación y un montón de cosas que sí, se pasan en Jamaica, pasan en donde quieras que estés. Y me acerqué mucho a la... Yo siempre fui como de aprender historia a través de la música. Cuando escuchaba rap, aprendí un montón de historia afroamericana. O sea, conocí quién era Malcolm X, Martin Luther King, todo a través de la música. Y con el reggae me pasó lo mismo. De repente escuché hablar de Haile Selassie, de Marcus Garvey, que es un filósofo jamaiquino que habla un montón también de derechos humanos, de trabajo, autogestión y autosuperación. Y la verdad, me marcaron muchísimo esas cosas. Me sentí muy identificada. Mis viejos son súper laburantes y ellos no se dedican a la música. Y a mí sí me gustó la música y quise dedicarme a esto. Entonces como que necesité ese impulso de la autogestión, de hacerlo vos mismo. Contra la adversidad. Acá en el encuentro. Para todos los que luchan contra la adversidad. Si hay alguien por ahí que me pueda escuchar, porque estoy trabajando y otra niña va a estudiar. Apenas 13 años y un gran carro que empujar. Lo único que me da fuerza es el amor de mi mamá. De sol a sol, trabajando con mi padre, visitando barrios sin molestar a nadie. Diferentes situaciones, atravieso en la calle, juntando cartones para saciar el hambre. Con muchas miradas me tengo que encontrar. De lástima son muchas y yo le quiero explicar que es todo un orgullo muy grande y colaborar. Y que mis hermanitos se puedan alimentar. No creo que sea justa esa realidad. He escuchado en algún lado que es mejor el estudiar. Y en esta situación de desigualdad, lo único que me queda es ir contra la adversidad. Contra la adversidad. Check. Pusquen razones, digan lo que sientan. Pase lo que pase, no dejes que te mientan. Saca el sentimiento, la música te alienta. No asimilamos tu cultura sangrienta. Pusquen razones, digan lo que sientan. Pase lo que pase, no dejes que te mientan. Saca el sentimiento, la música te alienta. No asimilamos tu cultura sangrienta. Criminalizando la pobreza, están. le temen a las balas que ellos mismos fabrican pasta base al reto hacen llegar y se preguntan de dónde sale tanta violencia no hay horizontes para alcanzar no hay espacio para el uso es el nuevo orden mundial sé que esto se usará no tenemos miedo y la pasividad decrecerá contra la adversidad iremos si eso te pesará 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 contra la adversidad busquen razones, digan lo que sientan pasen lo que pase no dejes que te mientan a que el sentimiento la música te alienta nos asimilamos tu cultura sangrienta busquen razones digan lo que sientan de lo que pasa pasa no dejes que te mienta al sentimiento la música te alienta nos asimilamos tu cultura sangrienta Buscan razones guitar solo Muchas gracias Tenemos un, bueno tal vez sea un prejuicio Pero la gente dice reggae Y piensa en Jamaica Y piensa en dreadlocks En porro En tragos de colores En palmeras y en playa Y hay una cosa mucho más profunda ¿Podés explicarla un poco más? Sí, la música reggae Está fuertemente ligada A la lucha social O sea hay un montón de gente Como Bob Marley o Peter Tosh Que no solamente cantaron Estas canciones que hoy tanto Volvemos a escuchar Ellos murieron por eso Realmente Entonces como que Nosotros Para los rastafaris Los cantantes de reggae Somos el legado de todo eso Entonces nos vemos comprometidos A ponerle buen contenido A nuestras letras O sea no se trata No se trata nada más De hacer letras de amor O letras así Ligeritas Tratamos de ver Qué es lo que está pasando Y de dar un buen mensaje Porque también sabemos Que hay chicos chiquitos Que nos están escuchando ¿Entendés? No se puede decir cualquier cosa Entonces el reggae Sí, tiene que tener Un compromiso En sus letras También en la manera De manejarse Por eso No tomamos alcohol Como que Tratamos de estar bien despiertos Y en la lucha ¿Y cómo vamos Con la autogestión hoy? ¿Sigue siendo igual? Sí Seguimos Seguimos autogestionándonos Todas nuestras movidas Y sí Como en un principio O sea quizás ahora Es como Obviamente Vamos a tocar Y hay gente que nos está esperando Que nos quiere escuchar Pero nuestra forma de trabajar Es la misma Y siempre respetamos muchísimo Por ejemplo Cuando vamos a un país A la primer persona Que nos llevó O sea siempre como que Le damos prioridad A esa gente Como que tratamos De tener esa ética En el trabajo Que no es andar pisoteando Todo para subir más alto ¿No? Sino Tratar de ser coherentes Con la palabra ¿Y cómo ir evolucionando En la letra? Sobre todo en la letra combativa Cambian los tiempos Es como que nos chocamos Siempre con la misma piedra Y también Tenemos cierta tendencia A repetirnos ¿Cómo salís de eso? ¿Cómo encontrás Un camino nuevo Todos los días? Y hay que Las pienso mucho Las letras O sea Hacer visibles Temas que por ahí No son visibles En los medios De comunicación Quizás nos repetimos En algunas cosas Pero Pero también es necesario A veces Creo que Por ejemplo Si vos escuchás La música pop Se repite todo el tiempo Entonces digo Y bueno ¿Y por qué no me voy a repetir yo? Si este mensaje Es necesario todavía Tengo cosas que decir Te mira Escucha con confianza Llenta en la población Que está sonando La nueva alianza Dignidad y sabiduría Allí es la enseñanza De su majestad El que me cuida Y no descansa Que te quede claro Que cuando hablo De Babilum Me refiero a algo concreto No es metáfora Atención Son los muchos Y distintos Mecanismos de control Que mantienen A la gente oprimida Y en dolor Racismo Imperialismo Capitalismo Colonialismo Fascismo Jerarqui Hace una gran cuota De egoísmo Canto para la villa Para la población Favelas Cantegriles No falta educación Canto para la villa Para la población La gardia del rancherío Nos falta organización Alerta Despierta No somos rebeldes Somos revolucionarios No crees lo que dice la Biblia Pero lees los diarios No sirven los políticos Nunca nos representaron Esto no es misticismo Es realidad Que está explotando Un ejército despierta Alerta Fuente de poder Contra el tirano Se manifiesta Ejército despierta Alerta Fuente de poder Contra el tirano Se manifiesta Vine para redificar Y tu visión del mundo Reconsiderar Vine para redificar Y tu visión del mundo Reconsiderar Como una leona Como una campeona Defiendo a mi pueblo Que le han quitado la corona Fuego no perdona Mi género me abandona Discurso simple Que a los picachones Incomoda Barrio se despierta En el fuego Llegó caliente Somos nueva semilla Nacimos independiente Poder para la gente No es ese indiferente Un pueblo con hombre Está enojado Y el sol se siente Ejército despierta Fuente de poder Contra el tirano Se manifiesta Ejército despierta Ejército despierta Alerta Fuente de poder Contra el tirano Se manifiesta Alerta Trom and bass Wake up Wake up En 2009 salió un disco tuyo Producido por el genio Del DAB Mad Professor Contanos un poco de él Bueno Mad Professor Para empezar Es una persona increíble Es súper divertido Lo conocí en un recital En México Él siempre en sus conciertos Invita a cantar A la gente A los cantantes Que hay alrededor En la zona Entonces Bueno Subí Canté Y bueno Estaba en el backstage Cuando lo fui a saludar Y me dijo Hagamos un disco Y bueno Y yo quedé como Ahí petrificada Fascinada Así Y dije ¿Cómo voy a hacer? Y bueno Después al día siguiente Lo fuimos a ver Él es súper accesible No es como así Estrella ni nada Y te ayuda bastante Entonces como que Primero fui a Londres Y no pude entrar Porque me deportaron Era una época especial Estaba Bush Por visitar Londres Entonces Todo lo que no era Muy londinense Lo dejaban afuera Y ahí quedé yo Que no pude Y ya hiciste una canción Sobre eso Debería No la hice nunca Como que me enojé mucho En el momento Después se me pasó Pero no No le hice Y después bueno Él vino acá a Argentina Con su hijo Y bueno Ahí sí grabamos Y todo Hoy cuando te presentaba Decía que tenías muchas ganas De comer el mundo Pero también de ser profeta En tu tierra Y viajaste mucho Te tocó mucho más Tal vez Afuera que acá Que ahora lo estás intentando ¿Por dónde viajaste? ¿Por dónde anduviste? El primer lugar que fui Fue a Chile Y bueno Chile México Brasil Estuvimos en 17 países Creo Hasta en Francia España No sé Bogotá Bueno Colombia Ecuador Y vas a seguir girando ¿Y cómo se dan estos contactos? Es todo Nosotros somos muy interneteros O sea Hacemos contactos por internet Hablamos con gente Y bueno Ahí mi manager Que es mi marido Está siempre Te levantás a las 3 de la mañana Y él sigue con la computadora Buscando las fechas Y todo Es como si un trabajo Muy familiar Alica querida Un placer Tenerte acá Después de tantos años Nos conocimos Gracias Con aquella rabia De la actitud María Marta Y bueno Ahora En este nuevo camino Un placer Forman parte de mi pasado Literalmente Los conocí En la radio 1989 1990 Me sorprendieron Y a pesar de los años Me siguen sorprendiendo Contaban una historia Que no era real Y con esa historia Se vistieron Para cantarle al amor Querían Llegar muy lejos Y finalmente lo lograron Con ustedes En la cúpula Los amados Cuando nos piden Que nos destinamos Nosotros Los amados Decimos Somos Mensajeros Del amor Música Solamente una vez amé la vida Solamente una vez y nada más Una vez nada más en mi huerto Brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Música Una vez nada más En mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Permítanme una incidencia El chino amado es Alejo Alejandro Viola Y Mambo Méndez es Rubén Rodríguez Actores y músicos Y quiero recordar aquel momento Me vas a ayudar Chino o Alejo Hoy sos Alejo Ale Dejemos el neutro afuera Alejandro en realidad Alejandro Sí, Alejandro 1989-1990 Y 89 empezamos En el 90 En el 90 90-91 Cayeron por la radio Recordame, ¿cómo fue eso? Caímos por la radio Ahí en calle Belgrano Y te esperamos con una carpeta Con las primeras fotos que habíamos hecho Y un cassette Y para mostrarte Porque teníamos una fecha en cemento Con los twists y los auténticos decadentes Y para nosotros era obra sanitaria Era algo, lo más grande que habíamos imaginado Así que ideamos una prensa específica Y vos eras la cabeza de la prensa Para nosotros que te oíamos todas las mañanas Y te esperamos ahí en la puerta Llegaste vos corriendo Hola, hola, hola Pará, pará, tenemos un cassette Y decías Pero ya empezó el programa Me tengo que ir Y te abrimos así las fotos Y te mostramos la imagen Y quedaste así diciendo Esperen un segundito Que ahora va a bajar Quique Proced Que los va a atender Vino Quique Nos llevó el cassette Y cuando volvió dijo Dice Lalo que vuelvan el martes que viene Era un jueves Y vamos a hacer una nota Y vos empezaste desde ese momento Es del martes próximo Llegan de una gira interminable Y empezaste a anunciar Y se empezó a provocar una situación De que estaban llegando unos personajes a la radio Y como nosotros te oíamos todas las mañanas Dijimos Vamos vestidos de amados Aunque sea radio Y así entramos a la radio La vigilancia nos miró raro Dijimos ¿Qué tal? Buenos días Lalo nos está esperando Para hacer este concierto en vivo Y fuimos llegando Hasta que abrieron la puerta Y estábamos sentados Y organizamos un primer concierto Ahí en la radio Vos Rubén ¿Cuándo te encontraste con los amados? Y yo me ingresé al grupo en el 2006 Pero antes hicimos un musical con Alejandro En el Maipo también Y ahí lo conocí Pero después nos invitaron a grabar En un disco de los amados Y bueno, después quedé en el grupo Ya como integrante efectivo Y bueno, después quedé en el grupo Camagüey Camagüey El golpe del tambor Va por mi vida sonando así Camagüey Bonito sabroso Camagüey Camagüey El golpe del tambor Va por mi vida sonando así Son Son Que brinca en el timbal Y juega en el latón Del viejo cornetín Crín Que peina el huracán Flor de cabalacán En tropical festín En tropical festín Los desengaños Por ella será eterno mi dolor Sol Tú la viste llorar de desesperación Como la dio el hagüey Son Como la dio el hagüey Como voy a olvidar La divina emoción Que me dio Camagüey Dilo Cascarilla Dilo Cascarilla Los peros Sabroso Sabroso Por ella conocí los desengaños Por ella será eterno mi dolor Sabroso Son, son, tú la viste llorar de desesperación como la vio el Cagüey. Son, cómo voy a olvidar la divina emoción que me dio Cagüey. Cagüey. Muchas gracias. ¿Qué pasaba en aquella época que teníamos esta necesidad de, no sé, de hacer toda esta... Mucho. ¿No? Hacíamos mucho al mismo tiempo. Esta puesta. Sí, sí. Había mucho de visual. Bueno, ustedes, algunos de los integrantes del original Trigo Amado, venían del diseño. Sí, sí, sí. Yo soy licenciado en Comunicación Social y trabajaba con diseñador gráfico y un licenciado en publicidad también. Estábamos juntos, teníamos una agencia. Y nos la pasábamos creando todo tipo de bandas, pero de todo hacíamos en ese momento. Podíamos pasar por una muy kitsch, a una de un rock and roll con fuego. Todo era diseño y participábamos y armábamos encuentros literarios. Sí, íbamos mucho a recitales, a todo lo que había, mucho teatro y había necesidad de estar. En ese momento, no sé, o íbamos al Paracultural y estaba Tortonese, Batato, Urda Picheta y queríamos estar ahí. Y las Gambas y los Meji. Y preparábamos cosas para ahí. Ese era nuestro... Nuestro objetivo era ahí, no eran grandes escenarios. Era estar ahí, era estar en el Paracultural, en Cemento. Luego vino el Dorado, Moroco. Pero había una gran necesidad. Necesitábamos hacer todo eso. Esto surgió por casualidad entre todas las cosas que estábamos haciendo. Esa es la verdad. Vale decir que se iba construyendo una especie de guión, historias, que iban contando el devenir de estas giras y del éxito de los amados. Pero contame cómo se fue dando esa evolución que parte de una travesura prácticamente o de la necesidad de crear artísticamente, desde la sátira y desde lo teatral, pero después como que se vieron obligados a crecer musicalmente y una cosa los va llevando a la otra. ¿Cómo fue ese camino? Sí, yo tenía como objetivo ser actor. Entonces, y tenía como una escuela de la carrera por el lado del teatro. A mí no me llamaba la televisión ni quería ser famoso. Yo quería ser actor de teatro, que es lo que sigo siendo. Y empecé con esto de los amados. Iba aplicando lo que me ocurría en la carrera y de cosas que yo entendía que tenía que tener algo artístico, lo iba aplicando al grupo, en este caso, a los amados, que era con lo que iba trabajando. Y me llevaba a una necesidad de una excelencia. De repente, no sé, mi mirada iba a Le Luthier. Y yo decía, quiero esa delicadeza, esa fineza arriba del escenario de actores que saben y son músicos y presentan algo de un humor muy delicado. Tenía una visión estética a la que quería ir avanzando despacito. Alguien puede cerrar los ojos y escuchar una orquesta, que es un show, un grupo que suena muy bien. Después abre y se encuentra con estos personajes y todo lo que hacemos sobre el amor. Y en su momento me acuerdo que había como una comparación de el bolero real y la parodia. Y era, no, ¿por qué? Es otra forma. Yo no me burlo del bolero o de los ritmos latinos. Amo los ritmos latinos. Así que... Era una manera de expresarlos. Esta es la parte teatral. La manera de interpretarlo. Tal vez, claro, es la forma de interpretarlo. Y desde lo profundo de la selva lacandona, en México, llega a ella la esfinge azteca, soberbia hidalgo. Cada noche es un amor Distinto amanecer Diferente visión Cada noche es un amor Pero dentro de mí Solo tu amor quedó Oye, te digo en secreto Que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Que siento tu vida por más Que te alejes de mí Que nada ni nadie hará Que me olvide de ti Oye, te digo en secreto Oye, te digo en secreto Que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Oye, te digo en secreto Que me olvide en secreto Que me olvide en secreto Que me olvide en secreto Que te alejes de mí Que nada ni nadie hará Que mi pecho se olvide de ti Hará que mi pecho se olvide de ti Que me olvide en secreto Oye, te digo en secreto Oye, te digo en secreto Que te amo de veras Que sigo de cerca tus pasos Aunque tú no quieras Aunque tú no quieras Que siento tu vida por más Que te alejes de mí Que nada ni nadie hará Que mi pecho se olvide de ti Y hará que mi pecho se olvide de ti Cada noche un amor Claro que sí Y a vos Rubén, ¿de dónde te viene esta raíz latina, fanáticamente? Bueno, cuando yo formé un grupo con mi hermano Cuando éramos muy jóvenes En realidad mi hermano quería tocar el bandoneón Pero en casa éramos muy pobres Y mi padre le compró un bongo Y bueno, el bongo nos fue llevando a los ritmos latinos Y tiene que ver con los amados En lo que armamos cuando empezamos Porque yo sentía la necesidad De hablar como un centroamericano Cuando cantaba música del Caribe Te daba placer así Claro, entonces nosotros ya teníamos los personajes cubanos Cuando lo conocimos a Alejandro Y entramos a los amados Los ritmos del Caribe vienen porque Tengo un abuelo negro De ahí viene Y viene de ahí toda la sangre Y contame un poquito el desarrollo del vestuario Porque eso también fue creciendo Y sí, porque digamos En el estudio de todo lo que debía pasar Arriba del escenario Había cosas que tenían que también progresar Progresaba lo musical Progresaba lo actoral Y tenía que progresar lo visual también Desde un punto de vista teatral También para provocar Esa extrañeza que provoca en el espectador Así que ahí tuve la suerte De encontrarme con una gran artista plástica Que es Cristina Villamor Que entendía el género perfectamente El kitsch, pero artístico Como si fuera una pintura Entendiendo que arriba del escenario Todo tenía que tener una coherencia Así fue ese kitsch Como es lo que nos han caratulado Entonces ahí ya fue una pata más Muy importante que se nos sumó Entonces a estas dos cosas Lo actoral, lo musical Y esto que ves ahora Lo visual ¿Y qué ritmos quedan en el tintero? Porque empezaron con el bolero Eran canciones de amor Y de pronto aparece un mambo Y le flirtean al cha-cha-cha Y en realidad la música del Caribe Y la música latina No sé, tienen una Inconmensurable Una riqueza tremenda Sí, es muy grande Yo creo que cada vez que empezamos A armar un espectáculo Aparecen, aparecen temas, ritmos Tenemos que elegir Pasamos por una cantidad de temas Como no sé, más de 100 temas Hasta que decidimos un repertorio de 20 Con riqueza rítmica también Señoras, señores Con todo el color y todo el ritmo En la cúpula Los amados Claro que sí Y esto a lo pide Nos despedimos Con el cumballero Claro Ahí está A cumba, 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 cumballero A bongo, 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 cero Y vuelve a repitar A cumba, 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 cumballero A bongo, 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 cero Piquitín que va sonando el cumballero Bongo, cero, que se va Bongo, cero, que se va Eso, venga Y suena el tambor 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 Y vuelve a repitar A repitar A cumba, 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 cumballero A bongo, 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 cero Que va sonando el cumballero Pongo cero que se va, pongo cero que se va Gracias por este final de lujo con tanto ritmo Y los amados Y tres encuentros, tres hilos, tres vasos comunicantes en esta noche Con esta variedad Una es la música y el amor Porque acá tenemos una familia, un proyecto de amor Los amados le cantan al amor Y Alika también trabaja su manager y productor es su marido ¿Existe la música sin amor? Sí, claro Muy bien, muy bien Aquí está Joy Division Yo creo que sí, puede ser Quien la haga sin amor, digamos La música debe ser amor absoluto No porque cante romántico No, bueno, hay un acto de amor también Sí, un acto de amor O de entrega en la creación artística Muchas veces es dolorosa y otras veces es amorosamente fantástica El otro hilo conductor es la independencia, esto de la autogestión Que de alguna manera En distintos momentos todos se han estado autogestionando y han proyectado grandes carreras Eso es así Siempre fuimos independientes nosotros Así que desde los comienzos y seguimos en ese camino Y encontrás una fuerza en eso Es como el tobogán, es como esa inercia Bueno, es la única posibilidad que tenemos en realidad Es la única manera que sabemos hacerlo Porque quizás no sabemos hacerlo de otra manera Y porque es la manera que nos tocó también Y Alika también ha trabajado siempre de manera independiente Lo sigue haciendo Y estás contenta con eso Sí, súper feliz Y así voy a seguir Y el otro punto en común es los lugares por los cuales les ha tocado transitar Que ustedes comentaron y que Alejandro también comentó Que son estos lugares maravillosos que ocurrieron en un momento de nuestra historia Que fueron El Dorado, Moroco, Cemento Eso los une también Sí, sí, para mí fueron momentos de gran deseo esos lugares Era a donde quería ir Así que en ese momento lo cumplí el deseo ¿Y de dónde viene esta fascinación nuestra tan frío, tan al sur? ¿No? Tan australes? ¿Será tal vez por eso, por música más caliente como la música del Caribe? No sé, porque es bailable, supongo Y porque es música con mucho sentimiento Por lo menos para mí es eso Y tenemos una fascinación por el Caribe Porque tarde o temprano terminamos yendo a algunas islas Obvio ¿No? Dímelo a mí Encontrando un amor Como Manuelita Claro, exactamente Eso fue París No fue el Caribe Fue el Caribe primero No sabía O viajando a las Antillas Es verdad O como ustedes encontrando en este bolero tropical Si se quiere y caribeño también La cuestión de sus asuntos de arte Les agradezco muchísimo A mí, mi Maura Muchas gracias A mí, mi Maura Rodman Los amados Alica Un placer Haber compartido con ustedes Este encuentro en la cúpula Muchas gracias Y será Hasta la próxima Para ustedes Quedan invitados Gracias Que va, mi socio Que ya no hay que no vuelva más Yo no lloro más Yo no lloro más Y si se quiere ir Que se vaya Yo no lloro más Y si se quiere ir Que se vaya Por tu amor Yo lloré bastante Y lloré pa' llenar un río De boba Pero de hoy en adelante De los amores me río Oye, bien Yo no lloro más Y si se quiere ir Que se vaya Yo no lloro más Y si se quiere ir Que se vaya Yo quiero mientras me quieren Y si me olvidan Me olvido Que yo no tengo la culpa De ser como siempre he sido Oye, bien Yo no lloro más Y si se quiere ir Que se vaya Yo no lloro más Y si se quiere ir Que se vaya Que te casaste con otra Hoy me lo dijo un amigo Sé feliz y que no sufras Lo que yo sufrí contigo Oye, bien Adiós 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 Adiós